Muy buenos días a todos. Hoy es viernes día 1 de febrero. Comenzamos un nuevo mes, un mes breve con 28 días, pero un tiempo en el que Dios nos siembra para que demos fruto. De eso va precisamente el evangelio de hoy como los evangelios que hemos ido leyendo a lo largo de esta semana. Son otras dos parábolas tomadas de la vida del campo y de nuevo con el protagonismo de la semilla que es el reino de Dios. La primera es la de la semilla que crece sola sin que el labrador sepa cómo. La verdad es que estamos tan acostumbrados que se siembre y que nazca el fruto, pero no deja de ser un milagro y que además muchas veces la propia semilla no guarda relación con lo que luego sale en sí, pero ahí está la fuerza, la fuerza de Dios. El reino de Dios, su palabra, tiene dentro una fuerza misteriosa que a pesar de los obstáculos, de las miserias que pueda encontrar, logra germinar y dar fruto. Se supone que el campesino realiza su parte, ¿no? Pues arando, limpiando, regando, abonando. Pero aquí Jesús quiere subrayar sobre todo la fuerza de dentro, intrínseca de la gracia y de la intervención de Dios. El protagonista de la parábola no es el labrador, ni siquiera el terreno bueno o malo, sino la semilla, la semilla que siembra Dios, ¿no? Y la otra comparación es la del granito de mostaza, la más pequeña de las simientes, pero que llega a ser un árbol notable, ¿no? De nuevo la desproporción entre los medios humanos y la fuerza de Dios. ¿Cuántas veces con medios humanos pobres, deficientes, pues Dios hace maravillas, ¿no? Por ejemplo, estos días veía algún vídeo de nuestra misión en Benin o en Gamia, en África, donde no tienen, bueno, pues proyectores, ordenadores, audiovisuales, esto, lo otro. Y sin embargo, la catequesis pues es viva, es alegre, es festiva, es comunicativa, es... Y bueno, ahí va dando fruto la gracia de Dios, ¿no? Por parte de Dios no va a quedar. Quizá, quizá y sin quizá, los que fallamos somos nosotros, ¿no? El Evangelio de hoy nos ayuda, por tanto, a entender cómo conduce Dios nuestra historia. Si olvidamos su protagonismo y la fuerza intrínseca que tiene su Evangelio, su sacramento, su gracia, nos puede pasar dos cosas. Si nos va bien, pensamos que es mérito nuestro, ¿no? Qué bien trabajamos, qué bien lo hicimos, cuánto empeño, cuánta dedicación. Y si es mal, pues nos hundimos en la miseria y nos entra la depresión y ya no queremos retomar. No tendríamos que enorgullecernos nunca, como si el mundo se salvara por nuestras técnicas y esfuerzos. San Pablo, ya lo decía él mismo, dijo, yo siembro, Apolo riega, pero es Dios el que hace crecer, ¿no? La sarmilla no germina porque lo digan los sabios botánicos, ni otras cosas, ¿no? Así la fuerza de la palabra de Dios viene del mismo Dios, no de nuestras técnicas. Y esto tenemos que recordarlo siempre, ¿no? Tampoco tendríamos que desanimarnos cuando no conseguimos a corto plazo los efectos que deseábamos. A mí siempre me consuela la predicación de nuestro Señor Jesucristo, que contó con los instrumentos que contó con sus apóstoles, que a veces pues no entendían y eran torpes y le negaban y querían marcharse. Bueno, y Dios, sin embargo, Jesucristo confió en ellos. Y aquí estamos nosotros, gracias al trabajo apostólico, ¿no? Y gracias, evidentemente, a la fuerza de Dios, ¿no? El protagonismo lo tiene Dios. Por malas que nos parezcan las circunstancias de la vida, de la iglesia, de la comunidad, la semilla de Dios se abrirá, se abrirá paso y producirá su fruto. Aunque no sepamos ni cómo ni cuándo, la semilla tiene su ritmo. Hay que tener paciencia como la tiene el labrador. Cuando en nuestra vida hay una fuerza interior, amor, ilusión, interés, la eficacia del trabajo crece notablemente. Pero cuando esa fuerza interior es el amor que Dios nos tiene, su Espíritu Santo, la gracia salvadora, entonces el reino germina y crece poderosamente. Nosotros lo que debemos hacer es colaborar con nuestra libertad. Pero el protagonista es Dios. No es que seamos invitados a no hacer nada o cruzarnos de brazos, pero sí a trabajar con la mirada puesta en Dios, sin impaciencia, sin exigir frutos a corto plazo. Como si todo dependiera de mí, sabiendo bien que no, que es Dios el que da el crecimiento. Tenemos que trabajar, pero nuestro trabajo no es lo principal. Hoy celebra la iglesia la memoria, entre otros, de San Cecilio. De acuerdo con la tradición cristiana medieval, recorgida, entre otros, por el códice emelianense del siglo X, San Cecilio, fue uno de los siete varones apostólicos discípulos del apóstol Santiago, enviados por Pedro y Pablo a evangelizar lo que entonces era la Hispania romana. Se puede afirmar con seguridad que fue el primer obispo de Líberes, la actual Granada, que escribió instrucciones para los fieles y que fue martirizado en tiempos de Nerón, siendo supuestamente quemado en el monte Gipulciano. El culto a ese santo en Granada empieza a fraguarse en el siglo XVI, poco después de la conquista de la ciudad por los reyes católicos. Y es a partir de 1601 cuando se establece el 1 de febrero como día de su onomástica. Desde 1646 es fiesta de guardar en Granada, es el patrono de Granada. Bueno, pues damos gracias por el trabajo apostólico, la siembra que hizo también San Cecilio en este lugar de España en Granada. Yo os abrazo y os bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Os quiero.